Buenas, estoy grabando este video por el poco tiempo que queda y la respuesta rápida que tienen que dar por el tema del pasaje entre NA y LADMO. Resumiendo todo lo que nos dijeron acá los CMS que son Hisoka y Okabe, no sé si hay gente que está al tanto, existen casos de cuentas que no se pudieron transferir. Hay gente que no puede entrar, hay gente que no tiene los datos bien cargados, hay gente que no tiene perfiles en Alfamón, siendo que hicieron el pasajito como correspondía. Lo que nos informó Kabe más que nada es que hubo errores por los cuales ahora están tratando de dar vuelta y el tiempo límite es el 17 de diciembre, por ende nos quedan 9 días, 8, recuerden que Corea tiene 12 horas menos que Brasil y nosotros generalmente nos manejamos con el horario de Brasil, pero acá tienen que tener en cuenta que es el horario coreano el que importa. Hoy estoy grabando esto a las 4 y 10 de la tarde, allá son las 4 y 10 de la mañana del día siguiente, por ende en Corea es 9, cuenten 12 horas menos del horario de Brasil. Lo que tienen que hacer es revisar el correo, porque tienen vinculado con las cuentas de NALA, los que tienen el pasaje hecho lo pueden ignorar, los que no lo tienen tienen que responder ese correo y tienen que dar los datos de el ID de NALA, del nombre del servidor en el que estaban en NALA, el nombre de TAMER que tenían en NALA y el ID con lo que se loguean de LA. Lo que tienen que hacer es hacerlo antes del 17, recuerden 12 horas antes, para que en la actualización del 21 esté cargada y puedan arreglar esos datos que se perdieron. No aplica para los que no solicitaron la migración en tiempo y forma, ni a los que tengan cuentas baneadas, chicos, no se hagan los idiotas, sé de muchos que les van a dar una cuenta por bot, por dash, por insulto, por venta y que están tratando ahora que los desbanen, no los van a desbanar por esto. Y no envíen dos respuestas, porque lo único que hacen es generar mayor tráfico de datos y lo único que hacen es comprometer un poco más a la empresa y dificultarle más la tarea. Los CMs ya avisaron que no van a aceptar mensajes directos, siendo que esto es una bajada de línea, y esto no lo dicen ellos, lo digo yo, que es una bajada de línea de la empresa por el hecho de que el mail es directamente la empresa. Ellos no tienen nada que ver, a ellos no les va a llegar nada, por ende ustedes, avisarles a ellos, lo único que van a hacer es meter a un CM en algo en lo que no tiene conocimiento. El mail es de la empresa directamente a ustedes y la respuesta de ustedes directamente a la empresa. El CM, nosotros lo único que hacemos como influencers es avisarle a ustedes, los CMs también les avisan a ustedes, pero nosotros no tenemos ningún tipo de manipulación en esos datos, es entre la empresa y entre ustedes. Por eso está avisado, por eso para que no se genere ninguna confusión, ningún problema y demás. Si tienen dudas, pueden evacuarlas, pueden realizarlas con normalidad, pero tengan en cuenta eso, que el CM no es Dios, no les va a poder solucionar problemas y no más, y esto es una orden que tenemos en general todos para que sea más fácil para ustedes, para nosotros y para el servidor. Entiendo que haya mucha gente frustrada, pero chicos, tengan en cuenta que son cosas que pueden llegar a pasar y es algo que se está recién innovando con esto. Nunca hubo pasajes de servidor, nunca hubo una migración de un servidor a otro, nunca hubo una unificación de servidores, así que tengan en cuenta que estamos todavía a prueba y están arreglando un montón de errores. Sí, los dejo, espero que no sea demasiado largo. Besitos, chau chau.